El pasado sábado 5 de noviembre fue hallado el cuerpo de un hombre flotando en aguas del río Magdalena, en el sitio conocido como Terraplén, en cercanías al municipio de Puerto Wilches. Al parecer se trataría de Luis Emilio Torres Chávez, de 26 años de edad, quien según sus familiares se encontraba desaparecido desde el día viernes y manifiestan que les llegó un mensaje informando que había sido ultimado en el sector de La Repunta y posteriormente arrojado al río. Sus familiares también manifiestan que identificaron el cuerpo por medio de los tatuajes que tenía. El cuerpo fue hallado por la comunidad, quienes hicieron el llamado a las autoridades competentes para el respectivo procedimiento. Según informan las autoridades, no se registran denuncias por la desaparición del hombre. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial.